La Carrosa La Carrosa La Carrosa Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Carrosa, nuestro episodio número 5, el cual es de Objetos Malditos. Estamos aquí acompañados, como siempre, de Omar, Nancy. Y pues vamos a platicar después de varias experiencias que han sucedido a lo largo de la vida, en situaciones que los objetos pues llegan a tener algo y llegan a causar una desgracia, tragedias. ¿Sí? Omar nos va a empezar contando una, ¿de cómo se llama? Porque tú eres el primero, es el único hombre, entonces él va a empezar. Este, no sé si quieras... Sí, sí, sí. Bueno, la que yo ahorita les traigo la primera es el Pequeño Bastardo. Ajá. Es un actor, pues era el carro de un actor muy famoso de los años 50, de este James Dean. Dice que fue un 30 de septiembre de 1955 cuando James Dean, este, se inscribió hasta, adquirió este carro, que era un Porsche Spyder 550. Ajá. Y todo iba bien hasta llegar a un cruce que chocó con un Ford Coupe de 1850. Busqué yo el modelo para ver qué tipo de carro era. Y es un carro, pues normal, pero muy fuerte, muy, muy grande. ¿Como el de ese tipo lancha? Más o menos, sí. Pues el otro es un carro chaparrón. ¿Con el que chocó? No, el que él manejaba. El que él manejaba chaparrón. Sí, es un carro chaparrón. Bajo, de eje, porque, pues como es de carrera, por la velocidad y todo eso de que lo ponen, y el otro era, no un monstruo, pero sí más macizo. Ajá. Entonces él muere ahí, y su carro se lo llevan, pues, como chatarra. Ajá. Pero de esa chatarra empiezan a recuperar piezas. Y dice que al llegar al taller y descargar un auto, uno de los cables se cortó y cayó sobre uno de las peras de los mecánicos. Y rompiéndole ambas piernas. Ajá. Entonces ella fue como la primera víctima de lo que vendría siendo el día pasado. Se murió, ¿verdad? No, él nomás queda alisado. Ah, no, Jameson se murió en el carro. Ah, ok. Él ahí queda muerto, prensado, y muere, no te creas, murió en la ambulancia, pero fue a raíz del... Del choque. Del choque. También se tienen registro de otros dos ladrones que intentaron robar el volante y las butacas del asiento, y también resultaron heridos. Pero no murieron. No, no murieron, ellos no. El motor, pues como el motor quedó algo rescatable, se le colocó a otro Porsche, pero el motor del Porsche fue vendido, se instaló en otro 550, y nuevamente él terminó destrozado contra un árbol y el piloto sí falleció. Ahora. La caja de cambios también fue vendida a otro carro del mismo modelo, y también terminó accidentado. En cuanto se lo pusieron, lo sacaron y se accidentó. O sea, cada refacción que le podían poner de ese coche a los otros, les pasaba algo malo. Les pasaba algo malo. Las ruedas traseras se instalaron en otro 550, y estalló en plena competencia. El piloto quedó con vida, pero quedó en coma un tiempo. Sí, vamos. O sea, ahí ya va la caja de cambios, el motor, los ladrones, y aún hay más. Más adelante, George Barris prestó al pequeño bastardo, a él es quien lo compra. Lo compra. ¿Pero completo? ¿O que quedaba? Lo que quedaba y medio lo empezó a reconstruir y hizo el pequeño bastardo, pues, que fue la... Una réplica. Sí, como una réplica, pero todavía con partes originales. Lo prestó para una exhibición de seguridad de Vial en California, y el taller que lo albergó se incendió. Fue pérdida total, el pequeño bastardo no recibió ningún daño. O sea, ahí fue bien el carro. El carro bien, y el pequeño bastardo bien, y el taller... Todo hecho a pedazos. Todo hecho a pedazos. Y, pues, sí, realmente dijeron, ya, ya está aquí. Se manda un deshuesadero, y... pero en el camino el carro se suelta, los cables que dan, el carro se suelta y atlasta al conductor del trailer. Ah, pero, ay, sí, también se hizo demasiado sencillo. Dijo, no, mi madre también lo van a destruir, yo primero mato. ¿Y dónde está ese coche? No sé. Sí. Ah, no, creo que... Sí, el deshuesadero, y dice, de ese momento no se llama más el pequeño Porsche James Dean's. El mito dice que se le olvidó, que se devolvió a Barris, pero se perdió en el camino. O sea, cuando va a esta convención a California, dicen, pasó este accidente, aquí está el carro, pero se perdió en el camino, ya no regresó a él. El coche. El coche. O sea, sabrá Dios dónde esté, no saben del paradero del... No, ahorita hay una réplica que dice que fue con él en 1960, pero también se perdió. O sea, todo lo que es relacionado al pequeño bastardo en el carro. No, 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 maldita. Sí, caso accidentes o nomás se queda perdido ahí. Guau. Y eso es lo que hay ahorita del pequeño bastardo de James Dean. Muy persistente la maldición. Qué miedo. Ay, para todos nuestros amantes de la velocidad. ¿Eh? Sí. Ahora, no sé quién más quiere continuar. Ah, sí, ¿quién yo continúo? Este se llama el cuadro del hombre angustiado. El dueño actual se llama Sam Robinson y vive en Escocia, en Limburgo, en Limburgo, la capital. Este... La abuela le cuenta al nieto que le regalan este cuadro a ella y le dicen que el cuadro es de un hombre, no saben quién lo pintó, pero dicen los expertos que es un autorretrato del artista, pintado con sangre y aceite, porque luego que terminó el cuadro se suicida. O sea, el cuadro es como rojizo, yo creo. Sí, sí, es como naravilloso. Ah, ¿lo vieron? Sí. Ah, sí, para poner unas fotos. Sí, sí, sí. Este... A hacer... Cuando le regalan el cuadro a él, pues le gusta mucho, pero inmediatamente la esposa le causa una profunda angustia, entonces deciden bajarlo al sótano, porque la esposa no lo quiso ahí. El cuadro permanece en una bodega, la bodega se inunda, él saca... se olvida que está el cuadro ahí, saca muchos objetos y un día recuerda que está el cuadro intacto, de la inundación, no le pasó nada y dice, ah, lo voy a colocar en la sala de invitados, ahí no lo ve mi esposa y lo ponen ahí, pero a partir de ahí empiezan a suceder fenómenos extraños, por ejemplo, que se mueven objetos solos, escuchan que se mueven objetos, ruidos muy fuertes, muy suendosos, uñas que rasgan tela, entonces dijeron, ah, pues qué está pasando, ¿verdad? Ajá. Cuando estaba en el sótano al cuadro, el perro de la familia se quedaba sentado gruñéndole al sótano. Y cuando lo movieron al cuadro de... al cuarto de invitados, el perro no se quiere pasar. Se gruñó a los invitados. Este... empezaron como a manifestarse evolucionadamente. O sea, primero fue como lentín, como bajito. En la noche, en la madrugada, se escuchaban llantos, flamentos, y estaban seguros que los estaban escuchando, o sea, no eran como que, ay, como que me imagino, no, no, o sea, ellos aseguran haber escuchado todo esto. Y, este... trataban a veces de conversarse, ¿no? Ajá. No, no, a lo mejor, este, son fenómenos naturales, tenemos vecinos, este, bien provienen de afuera, pero ustedes saben que las casas de otros países, pues suelen ser un poco más grandes, ¿no? Sí. Este, luego esta casa era de tres pisos, ¿no? Pues era una... es una casa que bastante grande. Este, hasta que una noche empiezan a visualizarse la figura de un hombre en la casa. ¿Angustial? No sé, supongo que sí estaba bueno, porque lloraba. Ah, lloraba, sí, o sea, era lo que veían como un hombre llorar. Y toda la familia decía que lo veían, que alguna vez se lo habían topado o lo he escuchado, visto rápido así. Es que vi un hombre, ¿no?, llorando, y todos, no, pues sí, pero luego decían, no, nos estamos sugestionando todos. Como todos sabemos la historia del cuadro, pues nos estamos sugestionando. Después, los fenómenos se empeoran. Los lloros, los lloros, los llantos, vienen, ya sí venían. ¿Los lloros? Los lloridos. Vienen directos del cuarto. ¿De dónde estaba el cuadro? ¿De dónde estaba el cuadro? Desde el de visitas. Ajá, el cuarto de visitas. Hijo, qué mierda. Localizan puntos fríos en la casa y se sienten observados. Entonces, sí, como que la atmósfera se empieza a poner un poco más turbia, más fuerte, más pesada. Y una noche, al pie de la cama, se encontraba parado la silueta oscura de un hombre alto. Entonces, este, pero pues yo creo que eran visualizaciones rápidas, ¿no? Sí, como de, ah, lo vi. Ajá, ajá. Entonces, una noche la esposa se va a dormir temprano y dice que siente que el esposo, pues, se duerme a su lado. Ajá. Cuando ella voltea, se da cuenta que está una figura también oscura de un hombre y grita. Entonces, el esposo sube rápido las escaleras y la encuentra muy, muy consternada. Y dice, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasó? Y ya le cuenta, no, pues, que vi una figura, esta figura que nos está siguiendo. Entonces, este, le dicen, no, yo creo que tuviste un sueño muy lúcido. Y así se queda. Ajá. Pero deciden mandar el cuadro a la bodega. Y regresarlo al sótano. Ah, ok. Entonces, se detienen los fenómenos paranormales, curiosamente. O sea, pero entonces él dice, no, yo voy a hacer un experimento. Voy a subir otra vez el cuadro a, este, al cuarto de invitados, pero no voy a decir nada. Y entonces, una vez el hijo, dice que iba por las escaleras y sintió como perfectamente lo empujaron. Y pues, sí se llevó un gran golpe. Este, que sintió una presión en la espalda que lo empujó. Entonces, el, el, como dice, ya está lastimando a mi, a mi familia, deciden guardarla definitivamente en el sótano. Porque, pues, así se, 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 se disminuían los, como decir, ¿por qué no tirarla, no? No la tiran, ahí va lo extraño. Bueno, esta persona, Sam, el dueño, el dueño actual, tiene actualmente videos en YouTube donde platica que esta, se ve la pintura en los videos, nada más que está en inglés. Y comenta, este, con todo lo que le ha pasado, se ve en el cuadro y habla de nuevos, este, fenómenos que le han ocurrido. ¿Y él no se ve angustiado? No se, no se ve, se ve solo la voz. Ah, no se escucha nada más. No se ve nada más. No se escucha. Ajá. Y le proponen que la venda la pintura y él no quiere que porque dice que le pasa la maldición a alguien más. Ajá. Por la culpa de mandarle la maldición a otra persona. Ajá, así es. Y quiere saber de dónde proviene el cuadro y no ha encontrado de dónde proviene el cuadro. Entonces, muchos expertos paranormales le dicen que queme la, la, el cuadro. Ey. Y le dicen que no, que porque la entidad quedaría atrapada en nuestra realidad. Ay, no, pues ya no se, que se los lleven y él los guarda. Ya sé. Y esta es la historia del, del hombre, del cuadro. ¿En dónde está? Dicen, ¿dónde está? En Escocia. En Escocia vive, o sea, lo tienen en esa casa. Sí, en esa casa. Ahí está en esa casa. Pero de esos mismos, de todos, o sea, es el mismo. De toda la vida, no, de la abuela, desde 25 años atrás. Ey. Qué feo. Pues estaría chido que esté el cuadro y adelante a la vida. De hecho, sí, este, yo les voy a hablar de lo que hay en, en. En el Museo Warren. En el Museo Warren. En el Museo Warren. En la Historia. Ey. Todos saben, pues que, que eran, pues el museo se formó por Ed y Lorraine Warren. Sí. Sí. Y bueno, este, pues son de los investigadores, o fueron, pues, de los investigadores paranormales, pues más, este, como famosos en, en la época del 52, en Estados Unidos. Sí, que, con las novelas de Annabelle y. Y, ¿cuál era la otra? Las primeras. Bueno, con eso se debe conocer más. Sí, sí, con las, por las películas. Ajá. Eh, ellos fundaron, pues, el, su museo en 1952, como dice ahorita. Y, este, el museo, pues, sabemos, pues, que es de ocultismo, que tienen, pues, varios objetos, este, malditos. Ajá. En donde está el museo, está ubicado en una zona rural de Monroe, Connecticut, y el museo cerró en el 2019, cuando murió esta... Lorraine. Lorraine. Sí, entonces lo cerraron. Eh, pero cuando abrí, cuando estaba abierto, pues, obviamente, la gente, pues, le gustaba, porque quien te daba los paseos guiados en el museo era Lorraine. Ah. Y sus, sus, sus investigadores, pues, la gente, pues, que sabía de esto. Que sabía. Ajá, y decían que los, los paseos podían durar hasta seis horas. O sea, puede estar seis horas ahí metido, ¿no? Como el de, el de Guillermo del Toro. Sí, sí, bueno, yo no sé qué tan grande es el museo, pues, pero duraban, yo no sé si era por la cantidad de objetos. Por tantas historias o muchos objetos, pues, y ven, se ven como cosas muy chiquitas. Eh, este, entonces, bueno. Pues, todos sabemos la típica de Annabelle, ¿no? Y ya ven que estuvo lo de la, ay, que se había escapado y no sé qué. Y al final fue una mala traducción del chino, de una noticia china. Pues, de hecho, el hijo de los Warren, creo que fue, el hijo, el nieto, no sé quién era, mostró un video y dijo, aquí está, aquí está, y la mostraba. Ella nunca ha sido, aquí sigue viva, decía, sigue bien. Bueno, pues, aparte de ella, existe otra muñeca en el museo de los Warren. ¿Sí? Esta muñeca... Paquita Cabeza. ¿Dónde era Paquita Cabeza? De Malcolm. ¡Ah! Esta se llama Lily, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, cuando la llevaron al museo advertían, pues, que no tocaran nada. O sea, normalmente si vas, pues, no debes de tocar nada. ¿Sí? Pero, ¿quién era Lily? Este, hace tiempo había una niña que le regalaron una muñeca y le pusieron Lily. Le dijeron, o sea, la niña se llamaba Lily y también le pusieron Lily a la muñeca. ¿Sí? Y, entonces, a los nueve años, esta niña fallece y, este, deciden, pues, como quería mucho a su muñequita, enterrarla con ella. ¿Cómo fallece esta niña? Ella, como le encantaba estar con la muñequita, subió al piso de arriba para mostrarle la vista a Lily. Sí, como que dijo, ah, mira, ya ves que tienen sus áticos. Estaban en el ático y por la ventana le dice, pues, la niña a Lily, mira la vista, qué bonito se ve, que no sé qué. Y, este, en los ochentas fue, cuando pasó eso, las dos cayeron al jardín. O sea, murieron. Murió, pues, porque se cayó. Se cayó. Entonces, la entierran, junto con la muñeca, y después de siete días de que murió la niña, la muñeca llegó a la casa. Entonces, imagínate, si yo te sepulté con todo y mi hija, la muñeca regresó a los siete días. Pues, hay una creencia católica que dicen que no te tiene que enterrar con ningún objeto. No, nada, nada. Nada. ¿Pero por qué? No sé bien por qué. Hay que investigar. Pero, ¿es la creencia capaz que va por ahí? Pues, aquí, según eso, regresó la niña, y lo impactante aquí del regreso, pues, de la niña, ah, porque la niña está, la que murió, no hablaba. La única palabra que pronunciaba era Lily. Por eso le pusieron Lily. Perdón, sí, fue por eso, porque como ella casi no hablaba, la única palabra que decía Lily. Entonces, por eso la muñeca se llamaba Lily, ¿sí? Entonces, aquí lo que dicen los papás o la familia, pues, de la niña fallecida, que cuando regresó la muñeca a la casa, empezó, y de hecho, si la ven, o si les pongo ahí una imagen en el video, la muñeca, dice la bolilla que empezó a agarrar las facciones de la niña, o sea, se empezó a parecer a la niña, ya no a la muñeca que era. Entonces, dicen que la agarraron, o sea, no dijeron, se salió de la tumba y la tirábamos, no, se la quedaron. Y más porque, pues, empezaba a parecerse a su hija, claro. Y dicen que, entonces, la mamá de la niña, cuando veía a la muñeca, ella alcanzaba a ver que movía los labios, como le hacía a su hija, cuando medio quería intentar hablar algo, pero no decía nada, nada más lo de la Lily, ¿sí? Este, entonces, ellos decidieron donar la muñeca de los Warren, ¿sí? O sea, los Warren no dicen, no, fue directa donación, ¿no? Sí, fue directa donación, dijeron, este, no, pues, les dijeron que pasaba, y los Warren la colocaron en una mesa. Así, tú entras y está la muñeca ahí sentada, ¿no? Pero, dicen que al momento de que los que visitaban el museo, veían a la muñeca, veían que parpadeaba y movía a los labios, como queriendo decir algo, o así. Entonces, pues, era como, ay, pues, muy impactante, pero vino algo peor. Se peleó con Annabelle. Eh, y le ganó, ah, no es cierto. El, uno de los visitantes estaba paspaseando por el museo, y la ve a la muñeca, y en esa mesa en la que estaba. Y entonces él dice que él escuchó hablar a la muñeca. Que entonces él se acercó así a la muñeca, y la muñeca le dijo en su oído aquí, pues, su nombre. Lili. El nombre del señor. Ah, el nombre del señor, ah. Entonces, este, al día siguiente, ¿qué pasa con esta persona? Se murió cayendo del techo de su casa. Ah. Entonces dicen que se atribuye esa caída, porque la muñeca... Y pues, igual que la niña, igual que la dueña. Exactamente. De hecho, a partir de ese suceso, si se fijan, la Annabelle está en una caja con una luz roja. En la vitrina y no tocada. Porque se supone que la caja de madera con luz roja, este, ellos lo identifican como que es un objeto bastante embrujado, pues, y que no puedes molestarlo ni nada. Ok. Entonces, este, dicen que cuando la meten a la caja, sí siente la gente que la muñeca te sigue con la mirada. O sea, tú vas y se ve como que te va siguiendo. Y es que si la ven en fotos, sí. De hecho, dicen que si tú llegas a verla en los ojos, se te va a estar apareciendo en tus sueños. Y pues, quién sabe, porque yo me sugestioné, pero desde que la vi así como que cierro los ojos de repente, o me despierto en la noche, y de repente sí, lo cierro los ojos y veo la cara así de la niña. Y yo, ¡ay, no me haces! ¡Ahí está! Es un ratón. Ese es uno de los objetos Warren. No sé si quieran contar otras, y yo también después les cuento de otros cuantos objetillos que hay ahí en el Warren. Pues, yo aquí tengo uno más tecnológico, que es el número de solar maldito. A ver. El número, si lo quieren apuntar, eso. ¿Para qué hablen? Pero es en Bulgaria, ahí es la resistencia. Es el 088888888. O sea, ¿cómo? 9810. 9810. Este teléfono le pertenece a la compañía Movitel en Bulgaria. Pero el teléfono ya está fuera del área de servicio. Bueno, fuera de uso, fuera del área de servicio. Le sugerimos que va más tarde. O sea, no te... Ya lo dijeron de baja, no, ya. Ya he estado de baja. Ajá. Fue la mía compañía quien decide ponerlo ya de baja, porque se empezó a hacer mucho ruido todas las historias detrás de él. Originalmente, el primer usuario de este número fue Vladimir. Voy a pronunciar mal, porque es vulgar. No hablo vulgar. Vladimir Gasnout, presidente de Movitel, Bulgaria. A él le diagnostican un cáncer terminal de días después de adquirir este número. O sea, ¿él tenía ese número en su casa? No, es su de celular. Ah, de celular. Sí, o sea, él por... Esos eran números de celular. Ajá. Es que en varios países, aquí creo que no lo sé, tú puedes ir a la compañía de teléfono y decir, ¿sabes qué? Yo creo que mi número sea el 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9. Para hacerlo como más fácil. Para hacerlo más fácil de recordar y grabar o por tu compañía. Y te cobran un extra. Sí. Aquí no, la verdad, no sé si se ve. Ajá. Entonces, por ser el presidente de Movitel, le dan ese número. Pues fácil, un 08888888. 9 ochos, ¿no? Ajá. Le diagnostican cáncer, bueno, le dan el número, a los 15 días le diagnostican cáncer y a las dos semanas se muere. Tenía 48 años. Oh, está muy fuerte. Entonces, pues el número queda libre y lo adquiere Constantín Dimitrov, un multimillonario de 31 años, que a los pocos meses de haber adquirido el número, fue asesinado durante una cena por un sospechoso que nunca fue aprendido. Y todo esto pasó en el 2003. Ay, eso no está. ¿No? El tercer usuario fue otro Constantín, Dishle, hombre de negocio búlgaro que también fue asesinado a tiros en otro restaurante. Y... Entonces, este, pues ya había habido esas tres víctimas más famosas. O sea, el número todavía siguió pasando, pero dicen que al menos hubo otras tres víctimas, pero de las que ya no hubo información. No sabes, murieron. No, murieron. Ah, también murieron. Murieron, pero ya no se hubo. Como Movitell empezó a ver este patrón. Sí. Y la misma noticieros rusos también, pues les llegó la noticia, empezaron a preguntar, oye, ¿quién tiene ahorita el número? ¿Quién lo tenía antes? Y, pues, por lo mismo Movitell no podía dar información de los usuarios. Sí, doctor, ¿no? No te podíamos dar esa información. Y era cuenta ante la insistencia. Y también ellos se dieron cuenta de este patrón de muertes de los del 018888. Y capaz que hasta el usuario que lo tenía, actualmente le estaban mal, que hay mal, que hay mal, que hay mal, que hay mal. Ah, pues sí, sí. Los medios, pues, para ver si enlaza o no. ¿Qué? Entonces Movitell decide darlo de baja. Dicen, ¿sabes qué? Este número ya no se le entrega a nadie, se ha quedado de baja y no podemos darle información de nadie. Y no era un objeto, era un número. ¿Sí? Y dicen que todas estas muertes ocurrieron en un lapso de cuatro años. Del 2001 al 2005 que fue dado de baja el número. ¡Eh! Y ese es el número maldito de Movitell en Bulgaria. ¡Qué raro! Sí. Como si fuera alguna frecuencia o algo, es ajá, como que algo no, ay, ¿sabes? Sí está raro. Como un dead note, pero por celular. Hay unos que se dan como escalofillitos de repente. ¡Jiji! ¿Tú, Nancy, quieres contar otra? No, continúa tú. ¿Sí? Sí. Bueno, miren, pues yo les voy a seguir platicando otra de los Warren. Ajá. Son pequeñas historias, pues, de los objetos. Hay una muñeca. Se veían como que los objetos malditos, casi se veían como juguetes o cosas así, ¿no? Pero esta, bueno, le llaman la muñeca de la muerte, pero esta sí era como creada a breve. Como un tipo vudú. Para rituales. Ajá. Decían que, bueno, creada en ritual de magia para enviar conjuros y ya está hecha por huesos humanos y dientes de animales. Sí, de hecho, si la ven también se ve bien. Con huesos, ¿no? O sea, tiene huesos. Ah, sí, o sea, está hecha con huesos, sí, dices por huesos. Ah. Los huesos ahí casi en la muñeca. Los huesos. Con huesos. Con huesos humanos y dientes de animales. Si la ven en las fotos también se ve bien rara, ¿eh? Este, ¿qué pasaba o cómo funcionaba la muñeca? Los que crearon la muñeca le sacaban fotos a la muñeca, ¿no? Y las enviaban a las personas que querían hechizar. O sea, por ejemplo, yo ahorita le tomo una foto y si quiero hechizar a Omar le mando una foto. ¿Qué pasaba? Te llegaba a ti la fotografía y al verla, este, decías, pues, una foto, ¿no? Pero mientras tú te dormías, la muñeca se te aparecía en tus sueños y te detenía el corazón. Entonces, te mataba ahora sí que en los sueños. Como Freddy Krueger. Él dice, la leyenda dice que no puede ser destruida porque liberaría al demonio, o sea, como el del cuadro de angustiado. Ajá. El hombre angustiado. Así es. Y, este, y otro, otro elemento de ahí es el espejo de la plantación Mirtle. Este también es muy cortito. Es de que en una de las casas también como más embrujadas de Estados Unidos existía un espejo. Ajá. En el cual decían que cuando lo observaban veían figuras saliendo de ahí o figuras pasando por el espejo, ¿no? Y también lograban ver en el espejo huellitas así de manos, pero ni de como de niños, chiquitas, así chiquitas. Entonces, dicen que la, bueno, la historia cuenta que en esa casa vivía una mujer con sus hijos. Ella se llama Sara Woodroff. ¿Y qué pasó con ellos? Tanto ella como los hijos murieron envenenados. Entonces, ellos atribuyen que ese espejo que también está ahí con los Waven, este, se atribuye a la muerte de esta persona con sus hijos y que los que se aparecen o quieren salir del espejo es esta familia que, pues, está ahí. De ese tiempo yo escuché porque en la investigación que también era, era una hacienda que data ya de la era de la esclavitud de allá en Estados Unidos y que ahí torturaban esclavos, murió mucha gente, este, y que por lo mismo, y que en esa, en la casa también escuchan muchos ruidos y lamentos durante las noches, porque el espejo es el, el más embrujado, el objeto que, el más famosito de ahí. Sí, sí, sí. Bueno, tres, otra. Este, bueno, sí, como a grandes rasgos del muñeco que inspiró a Chucky, se llama Otto, es el muñeco de Otto, pero en realidad el niño se llamaba, perdón, es el muñeco de, sí, de Otto, pero el niño que lo tenía se llamaba Robert. Ah, ya. Este, pues así, acá va como de parro. No, es uno que trae como un marinero, un marinero. No, no, encontré dos versiones, pues, una que dice que al niño se lo regalaron, este de Estados Unidos, que se lo regalaron, este, las sirvientas que eran bameñas, este, y que este, era un mono de magia negra. Ah. Pero que ya se lo regalaron como una intención. Ajá. Ajá. Entonces, este, que dicen que el bonito cobraba vida, que se aparecían las ventanas de la casa, que lo veían con rasgos faciales, así como que hacían expresiones. Con expresiones. Y, en 1974, este, una niña lo encuentra en su, en esa misma casa donde habitaba, y no lo quiere, porque dice que el muñeco está mal, está, algo tiene el muñeco. Ajá. Entonces, este, empieza a escuchar que el muñequito merodea por la casa, pasitos así abajo de su cama. Entonces, este, pues, el, el, el muñequito lo, lo mandaron a, a un museo en Florida. Ajá. Este. Lo habían mandado a bautizar. Ya sé, porque se lo salió del demonio. Está en una horda de cristal. Ah, sí. Igual que Annabelle. Para que no lo toquen, no se pase algo. Pero dicen la gente que lo ve parpadear, que lo ve sonreír, y en otro. Les ofrece cupcakes. Ajá. Y en otro, dicen que es en la inspiración de Chucky. Ajá. En otro, otra versión. Encontré que, en realidad, era un muñeco que el abuelo se lo había regalado a su nieto, un muñeco normal, y que el, el muñeco estaba vestido con ropa de niño, por eso era de Marinerito. Pero, pues, ya después la leyenda se atribuye a que era de rito satánico, y que no sé qué, magia negra, y así es como surgió la leyenda de este muñequito, que está en ese museo. Y, pues, nada que ver a lo Chucky, porque, pues, esto sí se siente, Sí, pues, pondremos la foto, a ver si se puede poner la foto, para que lo vean, está un poco raro. Aquí está apareciendo la foto. Vamos a tratar de ponerles fotografías de lo que les platicamos. ¿Vas a contar otros? Sí, este, si quieren, si me dejan. Sí, sí te dejamos. Es la serie de cuadros de los niños que lloran, no sé si ya han escuchado. Ah, sí, sí dan cosas esos niños. Entonces, todos esos los creó Giovanni Bragoli, el pintor italiano que después le dieron el mote del pintor maldito. Ajá. Es una serie de 27 pinturas, durante su juventud él se listó en el ejército en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, durante toda esa experiencia vio el sufrimiento de los niños, que fue como la inspiración que le dio él para hacer estos cuadros. Este, él dijo, no, pues los niños, el sufrimiento los voy a hacer, para que la gente por un momento pueda ver todo lo que causó la guerra, la tristeza. Pero llega un punto que los cuadros no los ven, no avanza él como pintor, nada. Entonces, él desesperado cuenta la leyenda que es un pacto con el diablo. Y entonces ahí los cuadros empiezan a distribuir, o sea, es una, ahorita ya hay copias, pero no las, tanto las originales. La primera son una serie de 27. Entonces dicen que durante la década de los ochentas es cuando empieza como el, el hacerse más popular. Los cuadros. Los cuadros. Sí, sí, puede ser. Y el 4 de septiembre de 1985 el diario Sun informa que un bombero, Yorkshire, afirma que la casa donde están algunos de estos cuadros de los niños que lloran, suelen tener incendios instantáneos, espontáneos, perdón. La casa donde se incendia, de la nada, y justo donde está el cuadro, intacto. Y el cuadro está intacto, o sea, acaso se habrá caído al piso, pero el cuadro está bien. Nada, ni se quema, nada. No. Este, entre esta serie de 27 pintores hay una más famosita, que es un niño, es un niño así como gordito, pelirrojito. Sí. Y de hecho dicen que hasta si giras el cuadro 90 grados se ve como si algo se está comiendo al niño. O sea, lo que es el cuerpo del niño hace como la forma de un pez y ya nada más cae la cara por fuera del niño. Muy bueno. No lo sé bien. Otra parte de la, de hecho si yo ya lo moví, primero no la lleva a forma. Ajá. Y es como que, ah, sí, pues lo está comiendo. Medio parece. Medio parece. Dicen que también que en algunos cuadros los quitan y detrás de él está embusanado. ¡Ay, no! Entonces, este, de hecho también una vez un, un diario, pero dicen que era un diario más sensacionalista. Ajá. Eh, mandó un, en su información, una, convocó a una quema masiva de los cuadros. Ajá. Porque eran malditos y no sé qué, y pues ahí fue la gente a quemarlos, según ellos. Pero ahorita dicen que ya no es muy común alguien que tenga esas pinturas, por lo menos las originales. Porque a mí se ha tocado ver copias. Sí. Copias o litografías. Ajá. Ajá, pero como fue, la serie fue muy satanizada, la gente entró en pánico y los empezó a... Entonces, los originales, ¿quién sabe dónde estén? Ahí no saben dónde están los originales. No saben dónde están. Para que nunca compren uno, pero no va a ser que las toquen originales. No, ya está. Y aquí lo finalito de eso dice que en determinada fecha, si te pones delante del cuadro de los niños que lloran, podrías pactar con el diablo. Y este podría mirarte directamente a los ojos a través de las enrojecidas y las miradas del niño. Hoy en día, aunque hayan estos cuadros en circulación y todavía son muchos los que aseguran que en sus hogares suceden hechos extraños. Ok, entonces están dispersos y salen así como noticias, ah, tal, tal, tal. Sí. Pues la serie de los cuadros de los niños que lloran. ¿Tienen algo más? No. ¿También queda cualquier tiempo para contar dos? Sí. Bueno, les voy a contar dos. Una yo creo que todos ya la conocen, pero la primera es también, es muy cortita esta primera. Se llama, es una muñeca también, Yarini o muñeca de las ánimas en Jalapa, Veracruz. Oh. Sí. De hecho, ahí en Yucatán y Veracruz y partes de la república como que hay varias cositas de ese estilo. Sí, más hacia el sur, lo que es Chiapas, Oaxaca, Veracruz. Sí. Dicen, eh... Tónala. No, capaz. Bueno, aquí en Jalapa hay una casa, ¿sí? La dueña dice que la muñeca, que ella tiene esa muñeca en su casa, que ella la ve mover la cabeza, la ve saludar, la ve sonreír, ¿sí? Dicen, pues, que la muñeca adquirió vida por una niña que murió en esa casa. Que entonces esa niña o el espíritu de esa niña muerta mueve a la muñeca. La gente, este... Ah, la niña murió atropellada. Ahí en... afuera de la casa. Está la casa y... o sea, yo creo que se atravesó algo, la atropellaron. Entonces, la gente dice que la ven también asomarse por la ventana. Y es que la señora la pone mucho en la ventana. Porque como que ahí le gusta estar la muñeca en la ventana. O sea, ella dice... Me gusta el chisme. ¿Eh? Y es que, pues, es que... está la ventana y ahí murió. Entonces, como que le gusta estar en ese espacio donde ella murió. O sea, observar en donde murió. Dicen que la señora no le da miedo. Que ella está como acostumbrada a verla, pues, que salude y que hable y que bla, bla, bla. Yo ya le hubiera aventado a la basura, ¿no? Y pues la otra es la típica, la que todos conocemos de Pascualita. Sí, sí, me imagino que no la han escuchado. Chihuahua. El maniquí ese que dicen que tiene como vida, ¿no? Dicen que ya se perdió el original. Ah, ya no está. Es que el... bueno, según los dueños, hubo expo no sé qué en el DF y les pidieron la Pascualita, que era una expo hacia... hacia cosas paranormal. Ah. Pero ya cuando supuestamente el trato era que tenían que hacer la Pascualita y hacerle trabajos de... Ah, se me ocurrió la palabra. ¿De quién? ¿De qué? De eso. Ah. De restauración. Ah. Perdón. Y entonces cuando les regresaron a la Pascualita, los dueños en esta no es la Pascualita, está completamente diferente, no es la que teníamos nosotros. Entonces dicen que hay de dos, o se les perdió, o la vendieron, la vendieron clandestinamente. Pues puede ser, porque ellos eran bien fácil de identificar cuál tiene que ser la auténtica y cuál no, porque la historia dice que, bueno, obviamente sabemos que Pascualita está en una tienda de vestidos de novia, dicen que es un objeto macabro. Dice, si observa sus manos, tiene las huellas dactilares más detalladas, muy reales, al igual que su mirada. O sea, si tú ves un maniquí poniendo las huellas dactilares, y entonces se le ven prácticamente las huellitas dactilares, o sea, les ves los dedos, y sí hay fotografías en internet y sí se ven, se ven muy real, pues, se ven muy real las uñas, todo, ¿no? La historia dice, dice, cuenta la historia que la dueña de la tienda, quien en algún momento era la única en hacer vestidos de novia en aquel entonces, este, vestía a su pequeña hija con sedas y telas, de las mismas ahí de los que ella hacía. Se dice que el sueño de Pascualita obsesionada con su hija como modelo de su tienda, sería verla en el aparador como la más hermosa novia. Las personas cuentan que el cuerpo de su hija fue embalsamado debajo del maniquí de Pascualita, ¿sí? Entonces, la gente que lo ve dice que parece cambiar de expresiones, de hecho, han dicho que la han visto llorar, la han visto sudar, y la han visto sonreír. Muchos otros han dicho que la han visto hasta parpadear o mover los ojos. Sí, o que te sigue con la mirada. Que te sigue con la mirada. Entonces, esa, si la van a ver, ya no sabemos, pues, si es la verdadera o no, pero está en Chihuahua, el maniquí en una tienda ahí de novias, ¿sí? Otra de la leyenda, así como más, la parte bonita, que si la novia escogía el vestido que traía la Pascualita, te iba a ir bien en tu matrimonio. Pero yo creo que todos los días le cambian el modelo, o cada cierto tiempo le cambiaban. No, no siempre es el mismo vestido que trae a ella. Seguiste al amor. Seguiste al amor. Pues sí, entonces, no sé, ¿quieren concluir con algo? Pues, más bien, yo quiero hacer dos menciones, un poquito fuera del tema. Nuestros yos del... cuando sale esto, nuestros yos del pasado ya habrán salido en un podcast de un amigo, que se llama Una Chilita Con, ahí vamos a andar con ellos el viernes con tanto también historias, platicando un poco, para que lo vean y se suscriban ahí a su canal de YouTube. Muy bien. No, perdón, de Facebook, que le va a hacer Facebook Live. Y el otro es que si les gustan los animalitos y los perritos, si quieren adoptar y están en Guadalajara, si ganan, o en Zapopan, o en la zona metropolitana de Guadalajara, sigan a nuestros amigos de Animal Project. Gente muy confiable en Facebook y, pues, para que les den ahí. Y sus redes sociales y todo. Nosotros éramos voluntarios de ese albergue. Pues, les pasamos ahí las... Sí, claro que sí. Vamos a poner las ligas y los gastos tanto del podcast y del albergue, pues, para que también se gustan apoyarlos económicamente, con especia. Muy necesario. Es muy necesario. En Recipio tienen más de 30 perritos. Ayudar hasta al día de limpieza. Sí, sí, claro. Ajá, ir a visitarlos para que también, pues, los perritos se sientan acompañados. Sí, muy bien. Pues, bueno, pues, este fue nuestro episodio número 5. Esperemos les hayan gustado. Y, bueno, ya saben, les dejamos nuestras redes sociales, junto con las de nuestros compañeros de Una Chelita Col y Animal Project. Y hasta la próxima.